El especialista de segundo grado en Medicina General Integral, Sioberi Hernández Fleites, por tercera ocasión, cumple misión internacionalista, esta vez en Guyana. Desde allí, habla la audiencia matancera. Estoy trabajando en el Hospital Ocean View, en Yolton, capital de Guyana, donde se remiten todos los casos de COVID-19. Trabajamos en la terapia intensiva, con casos críticos de COVID-19. Y es un trabajo bastante intenso, ya que trabajamos 24 horas por 48. Y estamos trabajando con pacientes críticos de COVID-19. Tras 45 años, Cuba ha brindado ayuda a este país. Y la labor de los médicos es muy bien valorada, asegura el especialista Yu Murino. La experiencia aquí como médico ha sido maravillosa, ha sido muy bonita. Ha exigido un mayor sacrificio, una mayor preparación. Dado a los procederes, tenemos que hacer intubaciones endotraquiales, la botana venoso profunda, y estar al cuidado de enfermos de COVID-19 en estadio crítico. Además de ser una misión también de habla inglesa, el idioma oficial es en inglés, y tiene que estar bien preparado y ha requerido también un estudio diario, y un esfuerzo bastante intenso sobre dominar el idioma para poder comunicar con el paciente, y con los enfermeros y trabajadores de la salud. Siempre una misión es difícil, argumenta Hernández Fleites. Por lo tanto estar lejos de la familia, perder el tiempo al lado de tu esposa, el crecimiento de las niñas, el amor hacia tus padres, pero bueno, siempre contar con su apoyo es lo que te hace seguir adelante y tener más fuerza. A veces es muy duro, sobre todo en esta misión, la familia pasó por una gran pérdida. La mamá de mi hija mayor murió de COVID-19, y casi tengo que abandonar la misión para ir hacia allá para los cuidados, ya que quedo sola. Pero gracias a mis padres, que son maravillosos, me han apoyado siempre, están con ella, están dando todo el apoyo y toda la dedicación para que ella pueda seguir estudiando medicina, que es la carrera que estaba formando. Ellos cambiaron su vida completamente, se mudaron hacia Santispérito para ayudarla en todo, para que ella pudiera continuar con su carrera. Ese amor, ese cariño, esa dedicación, es lo que te hace cada día más fuerte y seguir adelante en tu labor como médico. Tenemos tiempos difíciles, tiempos de COVID, donde toda la humanidad ha sufrido un gran golpe. Muchas personas han muerto, han perdido la vida contra la batalla de la COVID. Hemos perdido muchas batallas, pero creo que con mucha firmeza y con mucha dedicación y lucha por la vida, vamos a ganar la guerra. Y ese es el pensamiento que tenemos los médicos cubanos que estamos aquí, cada vez que nos vestimos con las escafandras para salir a atender a los pacientes, para seguir dándole el aliento que necesitan. No hay satisfacción más grande que esa para uno como médico. A veces te piensas que todo está perdido, pero cuando me pasa eso, cierro los ojos y veo ahí al ejemplo, el valor de nuestro comandante. Me parece que lo estoy viendo, me está diciendo que uno está ahí donde más se necesite. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y de corazón, miles de matanceros van por el mundo salvando vidas humanas y como el galeno Sioberi Hernández Fleites dan luz a la labor médica cubana. ¡Suscríbete al canal! No hay Way to on skimón! ¡Suscríbete al canal!